Bien, la gente del Greco nos provee del catering, como es habitual, cada lunes aquí en nuestro programa Mesa de Campeones, los sándwiches del Greco, disfrutados por todos, ¿no? En la avenida Rivadavia 53-53 está esta clásica confitería de Buenos Aires. Facu, ¿disfrutaste la carrera desde atrás? Desde ahí peleando con Pechito, con Canapino, una linda batalla permanentemente, ¿no? Lo contábamos recién en el corte con Leo, me divertí mucho arriba del auto, ir peleando con tantos grandes pilotos, y lo importante de esto fue que nos respetamos en todo momento. La disfruté, corrí de forma inteligente, no quería entrar en roces, sabía que algún roce iba a haber, bueno, lamentablemente para mis rivales, digamos, para Caíto, para Agustín, sobre el final sufren un toque entre ellos, y ahí pudo avanzar, pero muy entretenida la carrera. Por ahí ganaba, por ahí perdía, estaba muy cambiante la condición de pista y las posiciones también. Un año debut para el campeón del TC2000, subcampeón de la fórmula Renault, Franco Girolami, también una carrera muy complicada, donde tiene un sabor especial haber sido mejor Chevrolet y terminar quinto, ¿no? Sí, totalmente. Hicimos un buen trabajo en clasificación, entramos a la Q3 entre los días, que era para mí el objetivo. Y quedaste a 14 centésimos de entrar en el Super 8. Se escapó por un poquito, pero de todas maneras para mí era muy bueno. Muy bueno, seguro. Y en las primeras vueltas, la final, te soy sincero, venía muy complicado yo, no me podía adaptar al manejo del auto con tan poca adherencia, patinaba muchísimo, y bueno, justo hubo un auto de seguridad y me tranquilicé, y bueno, de ahí en más cambié por completo y empecé a ir para adelante, y bueno, aprovechando algunos sobrepasos y también algunos autos que se despistaban, y para mí realmente es muy bueno este resultado. Cuatro punteros diferentes, una carrera extraordinaria, que eleva el nivel en la consideración del Super TC2000 que corrió. El sábado estábamos preocupados porque había poca gente, el domingo vimos que comenzaba a hacerse cola, debe haber vivido más de 10.000 personas, un marco más que acorde, más aún considerando cómo llovía, lloviznaba por momentos y llovía con intensidad en otros, para ver la sexta fecha del año del Super TC2000 en termas de Riondo. A ver, lo compartimos. Canapino, Pernia, Espataro, Rossi, Werner, Arduzzo, López, Girolami, el otro Girolami, Frankito y Gian Antuoni. Gian Antuoni que largaba desde boxes de todas maneras, porque iba a cambiar el caucho a último momento. Lindo apéndice este Mariano, la parte nueva, ¿no? La que usa la moto. Sí, la verdad que una de las partes más lindas de la pista, me parece. Ese quiebre famoso, salida recta larga, que parecía tan sencillo en lo previo, era una curva bastante complicada. Ante la duda dijiste, no, pongan las de lluvia, ¿eh? Por aquello de Rosario, ¿te acordás? Sí, bueno, aquello ya fue, realmente. Estaba mirando a ver qué hacía Leo, ¿no? El equipo reparte los riesgos, ¿no? Como hicieron con Espataro, que fue un poquito contigo, Leo. Sí, el equipo hizo una decisión inteligente en Nargama y a mí con Liza, si Emiliano con Lluvia. Agustín se salía atrás. Pernía. Vos, Pernía. Que venías tercero, cuarto y caes al séptimo, ¿no? Ahí venía como un rayo Rizzati, no pasaba con el neumático adecuado para ese momento de la pista. Habría que agregar un sobre el piano ahí en la salida del club. Son fantásticas las banquinas, ¿no? Porque el auto vuelve intacto, no se rompe nada. No, no, terrible. El circuito de lo mejor de Sudamérica, sin duda. Son bien lisos los pianos, tienen que ver con la necesidad de la moto. Caíto Rizzati se constituía en gran animador, un avance extraordinario de 13 a primero. Paul se pensaba que acaso se repetía la victoria que habían logrado con Guido Falaschi, pero un problema hidráulico lo complicaba. Fíjense cómo peleaban, allí venía Mariano Altuna también, gran producción, con Werner peleando. Bárbaro. Divertidísima la carrera. Mariano, ¿cómo era? Muy linda. La verdad que muy linda porque fueron lindas maniobras. Fíjate que no hubo un auto ni siquiera entrar en trompo por un golpe excesivo, nada por el estilo. Sabía que, creo que todos sabíamos que la condición estaba muy difícil y había que esperarla. Había que ser muy inteligente, correrla muy frío y, bueno, saber que sobre el final íbamos a tener un buen resultado de acuerdo a cómo venían la condición de pista. Así estaba Pecho y así avanzaba Leo, ¿no? Con Canapino y con Rossi, nada menos, ¿eh? Y la verdad que si no nos fuimos afuera en esa maniobra, no sé, Matías no quería hacer rápido el Curbón porque estaba difícil y Agustín sí quería hacerlo rápido y yo estaba en el medio. Y digo, acá uno de los dos va a tener que acelerar porque si no voy a quedar afuera yo y, bueno, la doblamos los tres y seguimos corriendo muy bien. Ya estaba Facundo en el grupo ahí, ¿eh? Sí, prácticamente estuve toda la carrera entre los cuatro y cinco adelante, pero les daba paso libre a los que venían con gomas de lluvia. No quería entrar en pelea con ellos y más bien que peleen ellos con los otros. Bueno, fui esquivando situaciones complicadas cosas de no correr riesgo la carrera. Segundo en el campeonato extraordinaria la temporada debut en la escuadra Fiat, Facundo, ¿eh? Sí, venimos con un buen promedio de puntos por carrera. De no haber sido por el error mío en San Juan estaríamos mejor posicionados todavía. Clave ese momento cuando pernía salta a la punta porque les dejás a Rizzati de regalito a todos. Resolviste rápido. Sí, tal cual. Cuando llegué a Caíto hice dos curvas que no lo pude pasar, que él venía medio complicado de costado y miré por el espejo y se me venía el pelotón de la muerte. Exactamente. Y digo, o lo paso rápido o esta carrera la gana cualquiera. Por suerte pude hacer una linda maniobra en la chicana y dejárselo de escollo a los demás. ¿Toque de carrera, Mariano, ahí con Caíto? La verdad que lo venía pasando muy bien y cuando estaba casi todo superado recibo un pequeño roce de atrás que me desacomoda y hace efecto eco y vuelvo a rozar con Caíto. Después lo perdí el espejo, lo charlamos con el pato Mesa, lo vimos bien por cámara y bueno, entendieron de que la explicación que le di es lo que se vio en el video. Así que, como le aclaré, no había justificativo de pegarle porque entré diez metros atrás y lo estaba superando cómodo. Así que, pero creo que fue un toque de carrera. Ahí está la celebración, la alegría de Leo, un Marcelo Ambrosio. Lo hiciste llorar lindo a Bichín ayer, ¿eh? Sí. Fue muy emocionante. La verdad que fue muy emocionante para nosotros. En particular también viví un fin de semana... Mirá. Ahí cuando se pudieron abrazar, ya terminada la conferencia de prensa inclusive. Sí, 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 sí. Fueron las dos personas que me abrieron el camino en automovilismo grande donde, bueno, vivimos un montón de situaciones muy buenas y después algunas difíciles, típicas de automovilismo, pero siempre trabajamos de la misma manera y se creó una fidelidad muy grande en el grupo humano y bueno, obviamente para mí no tenerlos más en los boxes va a ser algo totalmente diferente, ¿no? El automovilismo para mí tiene un antes y un después a este fin de semana que pasamos y bueno, hay que aprender a convivir también con lo nuevo, pero bueno, lo vamos a extrañar. Lo voy a extrañar muchísimo a los dos. Sos un tipo leal y siempre recordamos la forma en que se encontraron con Bichín, como él lo contó en algún programa de Rivadavia. Nuestro dice, con tanta convicción me pidió esa prueba del auto. Mirá que mucha gente me pide, dice, probar un auto, pero se la dimos y nos sorprendió y ahí comenzó el camino que lo llevó a tanto éxito, ¿no? Sí, vos imaginate cómo no serle leal a un tipo que apuesta a un jugador de fútbol de 30 años. Y ahí en adelante le debo todo, ¿no? Después obviamente uno se lo tiene que ganar arriba del auto, pero ese momento me lo dio él solo y bueno, de ahí en adelante vivimos un montón de situaciones muy lindas, difíciles también, pero siempre, como te digo, con Leo, con Víctor y con mi viejo fueron las tres personas que a mí me enseñaron muchísimo del deporte y sobre todo del automovilismo. Se lo escuchó emocionado ayer a Leo. Mariano, especulábamos ayer en la transmisión con el negro Bosco, con Andy Galazzo, Pablo Culila. Dice, si lo pasas y se desembarasa rápido, se va a venir, Mariano. ¿Te faltó carrera? ¿Te faltaron vueltas? Me faltó quizás pasarlo rápido a Agustín. Iba muy rápido con la pista húmeda y él con las gomas lisas. Y Caíto, bueno, al atacarlo yo a Agustín quizás le prohibía que irlo a atacar a Caíto. Entonces nos demoramos mucho ahí. Justo se da la posibilidad de poder pasarlo a los dos en la primera curva y bueno, después aceleré, acorté mucho la última vuelta, pero creo que Leo ya había tomado una diferencia tranquilizadora que también ha hecho la vuelta tranquila. Pero después de ahí faltaba un país caro o una linda llovizna fuerte. Puntos muy altos en la conducción, ayer lo de Canapino, lo de Rizzati también impecable, Rossi también brilló. Hubo muchos puntos muy altos, ¿no, Pablo? Sin duda. Además con un circuito y con un clima tan cambiante, porque ustedes me van a corregir, pero por momentos me parece que llovía más en algunos sectores que en otros. Había una mitad de pista que estaba mojada que la otra, sí, sí. Parecía Spa. ¿Y la visión cómo era? Yo siempre tuve una visión, pero sufría eso de la condición de que algunas partes estaban más mojadas que otras. En la horquilla, que era la curva 2, la vieja curva 2, ahí sentíamos, en mi caso, que iba más complicado. Ahí llovía mucho. Puedo dar fe porque... Era el tercer 3. Pero ayer nos pasaba en la transmisión de Rivadavia que Daniel, vos, con los boxes, decía, ahora empieza a llover más fuerte. Y yo que estaba allí en la horquilla, digo, acá está parando. Y por ahí pasaba al revés. Y digo, esto es lo que les va pasando a ellos arriba de los autos, ¿no? Sí, y hay que destacar también otra cosa buena que pasó el fin de semana, que funcionaron la mayoría de los limpia parabrisas. Los autos no se empañaron y siempre que nos pasa algo de eso, le damos con un caño a todos los equipos. Y ahora que funcionó todo bien, hay que resaltar. Claro, sí. ¿Viendrá auto nuevo en dos carreras, Franco? Sí, así es. Tanto Franco Vivian como yo estamos con los autos que estuvieron Agustín y Cristian el año pasado. Y bueno, Agustín obviamente trabajando mucho y evolucionando con el nuevo auto construido por Luciano Monti. Y tenemos mucha fe y muchas ganas de que puedan llegar, ya llegaron de hecho los dos cascos, pero muy ansiosos de ponernos en pista y bueno, pegar otro saltito grande de calidad. Gracias. Bien, la revista Campeones de esta semana, además de la cobertura del Super TC2000, trae esta nota de regalia. Sutil y resta me felicitaron. ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuando estuve en el box, bueno, en el Motorhome de Forcingi antes de la carrera, una hora antes de la carrera de Fórmula 1. Mirá. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. Y aparte, muy buenos los dos también. La primera de las dos carreras es la más valiosa, porque entrega más puntos y porque es la más genuina, se larga de acuerdo como clasifican. Se altera el orden de los ocho primeros. Facundo, que había clasificado ganado en la primera, largaba octavo en la segunda. Vamos a ver lo que pasaba, una cosa extraña y que le restó puntos para seguir recortándole a Tío Elinas, el piloto de Chipre, que encabeza el torneo. A ver. ¿Qué pasaba? Octavo, en la gris ya estabas. Sí, acá, no sé, sospechamos que acá todavía no, pero justo un minuto antes de que justamente largáramos para la vuelta de formación. resulta que, bueno, mi tío es el que está siempre al lado mío junto con mi primer mecánico y, bueno, sospechamos que un comisario se acercó a chequear algo en mi auto y apretó, no sabemos si sin querer o adrede, el botón neutral del auto que está justo adelante. Ese se accede desde el exterior. Exacto, sí. Y en la misma gris ya, bueno, me apretó el botón y me dejó en neutral el auto y con la caja de cambio inactiva, que cuando fui a meter primera para la vuelta de formación, este, bueno, resulta que no funcionaba la caja de cambios y por eso tuve que al final largar desde boxes y decirle chau a la carrera el domingo porque ya era imposible llegar a los puntos. Lleva su tiempo resetear todo, ¿no? Es electrónica. Sí, bueno, la verdad es que el equipo hizo también una labor ahí perfecta porque, nada, en un minuto puso todo, reseteó todo el sistema electrónico del auto de nuevo y pude al menos largar y después, y el objetivo fue intentar hacer la vuelta rápida de carrera para agarrar dos puntitos, que eran importantes, pero me dijo el equipo por radio que tenía que estar entre los diez primeros para conseguir esos dos puntos. Entonces dijimos, me llamaron a boxe y me dijeron, Facu, veníte a boxe y no arriesguemos a que te pegues un palo o que te penalicen por cualquier cosa y nos compliquen para Hungría. Así que entramos a boxe y se me terminó la carrera ahí. Gracias.